Una condena de 25 años de prisión y multa de 700 salarios mínimos legales mensuales tendrá que pagar a una mujer de 27 años de edad como responsable de cometer delitos sexuales en contra de sus dos hijas menores por hechos ocurridos entre 2019 y 2021 acá en Villavicencio Meta. La contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía logró que la mujer fuera condenada por los delitos de pornografía con menor de 18 años y actos sexuales con menor de 14 años. Los hechos juzgados ocurrieron cuando la condenada trabajando como modelo webcam realizaba tocamientos de índole sexual a sus dos hijas desde que tenía 5 y 7 años, a quienes además grababa con el fin de vender estos videos a los interesados. Dentro del fallo, el juez de conocimiento negó a la condenada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo cual ésta tendrá que cumplir la sentencia en centro carcelario. La Fiscalía, frente a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, habla con resultados.